Bien, perfecto, es claro, viene el tiro libre, lo hicieron rápido, la para el jugador de Andrioli, tiró, cabezazo, gol, 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 gol. De Tabaré, Sebastián Suárez En el segundo palo Viene el potente remate de Andrioli Se fue abriendo el balón Y en el segundo palo, frentazo a la red Y en 33 minutos ahora gana local Tabaré 1, Rausacero Somos San Carlos, somos tu lugar Municipio de San Carlos Y tanto va y cántalo al agua Que bueno, se rompe realmente Una jugada de Andrioli Un pelotazo contra el arco Y entró por el segundo palo El jugador, ¿Suárez fue? Sebastián Suárez Que logra con golpes de cabeza Un golazo para el equipo de Tabaré Merecido hasta lo que se ha visto en el partido 1 a 0 gana el equipo de Indio Bien, perfecto Nos comunica Chocho Que fue Carmelio Colman El que hizo el gol de Firiápolis A los 10 minutos Que le gana 1 a 0 la flor En el parque También gana Pan de Azul Tan 1 a 0 Aquí gana Tabaré 1 a 0 Gol de Sebastián Suárez Rancurre en 15 minutos En el segundo tiempo Tiene la pelota Tiene la pelota La perdieron Con Crespo Para Cosa Cosa Para Crespo Se viene Guido Aquí está el segundo Correguido Pistolaria Estada Paró Al medio Gol, 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 gol Gol, 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 gol tiró a cerrar, González en el área, pero siguió Crespo con la pelota, yo no sé si definición, yo no sé si la tiró hacia el medio, pero casi que en la línea la empujó a la red Balau, y en 15 minutos gana Tabaré Vos, Rausacero. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y se fue sacando hombros encima el jugador del equipo de Tabaré, Guido Crespo. Notable, a velocidad, le tiraba a miandazo de todos lados, no lo agarraban hasta que se enfrentó algo el keeper, se la tocó por un costado, el balón se iba afuera, pero Balau por el segundo palo, la tocó y marca el segundo gol para el equipo de Tabaré, merecido hasta altura, Tabaré 2, Rausacero. ¡Gracias! ¡Gracias!